Pero ahí la cosa ya está empatada y ahí es en donde se empieza a notar esta cosa que para mí es bastante sospechoso. De aquí nos vamos al minuto 14. El minuto 14. Vean, escuchen esto, pongan atención raza, esto está sospechoso. El minuto 14. Aquí hay sospechas. Aquí, aquí todo va bien, o sea, aquí la neta es que no ha pasado nada, nada sospechoso, pero aquí es en donde las cosas empiezan a poner escabrosas. Vamos uno a uno, el partido está parejo, pero la realidad es que amor está dominando. Amor está atacando mucho más que Sisa y las cosas se están poniendo cada vez más para nuestro lado. Hay varias jugadas cercanas a gol y llega esta jugada al minuto 14, en donde es una falta clarísima que le hacen a Eder Giorgiana al minuto 14. Ya estaba lesionado, güey. Independientemente de eso, es una falta clarísima que se le hace a Eder Giorgiana. Y a Eder Giorgiana ya estaba. Vamos a regresar al punto inicial. La manera de hacer tendencias del arbitraje es mediante la marcación de faltas y el modo power. Esta falta es clarísima. Ahorita nos van a poner la repetición. Es un pisotón que le dan a Eder Giorgiana. O sea, es clarísima. Hay gente de espaldas. No hay manera que eso no sea falta. O sea, ese es un golpe total a Eder Giorgiana que otra vez puede decir, güey, pues no pasa, es un tío libre. Si hay cuatro faltas del rival, nosotros tenemos un shoutout que, para simplificar, es medio gol. No se marca esta falta. Nada más, alto ahí, alto ahí también. Pero esto es importante. No se marca. ¿Cómo chingados no se marca esta falta? Eso es un golpe. Ajá. ¿Cómo no se marca esa falta? Aparte, empezando por ahí, eso es una falta. Eso es una falta. Y me gustaría también anotar, que lo acabo de anotar, durante ese minuto que tú estás diciendo, el minuto 14, ahí se ve la directiva. Están de espaldas al partido. Entonces, cuando yo llego y me quejo de algo, ellos no saben todo lo que pasó anteriormente porque no están viendo el partido. No lo vieron. Entonces, con permiso, ¿te puedes retirar, por favor, del nivel de cancha porque ni siquiera estás viendo el partido? O sea, haz tu trabajo. Sí, entiendo esa crítica. No me gustaría quedar en cosas personales, la neta. No es personal. O sea, no es personal. No estoy hablando de las personas. A lo mejor estaba atendiendo, no sé, vamos a pensar bien, estaba atendiendo, ya me está haciendo otra cosa. No me gustaría que este análisis se trate de eso. Ok. Si bien es un punto que es curioso, lo entiendo, no va por ahí. A lo que voy es que aquí es una falta clarísima que no se marca. Falta, no se marcó. Al minuto 14. Se le acaban dando la bola al arquero. O sea, ¿cómo chingados no marca esa falta? Y ahí está diciendo, Georgiana, ¿qué pedo? ¿Cómo verga? Y otra vez dices, es una falta, no pasa nada. Cuatro faltas es un shootout. Eso es importante porque es la manera de hacer tendencias a un arbitraje. Dicen que no hay falta, se la dan al portero y mira lo que pasa. O sea, inmediatamente después la tiene este güey por la banda, ahí está Mata cubriéndolo, se la pasa para atrás, la retoma para acá y llega esta falta de Mata que al chile para mí es menos falta que la otra falta. Ahorita vamos a poner la repetición. Le sacan tarjeta azul, güey. Le sacan tarjeta azul. ¿Cómo, güey? No nada más fue falta, que era menos falta que la anterior, sino que le sacan la tarjeta azul, güey. Y básicamente nos expulsan a alguien por dos minutos. Básicamente nos quitan un jugador en fútbol 7, que es muchísimo más pesado que en fútbol 11. Estamos jugando con Mata, que es uno de los cracks de nuestro equipo, es uno de los pilares de nuestro equipo. Y se está quejando, está diciendo, güey, velo. A ver, me marcas la falta al minuto 14, esto no pasa. Esta entrada, si bien, a la neta es que yo no veo falta porque es un choque cuerpo contra cuerpo, se queja de un golpe que al chile no se le mueve la cara. Se queja de un golpe en la cara que ni le toca la cara. Que ni toca la cara. Y a ver, otra vez, entiendo que pueda hacer falta. O sea, encuentra la cara. Encuentra el toque en la cara. Ve cómo la cara no se mueve, o sea, no es un golpe. Podrías argumentar que es falta, está bien, te la doy, márcale falta. Pero que le saques tarjeta azul al jugador es algo que es ridículo, hay que decirlo, es ridículo que eso haya pasado. ¿Ok? Porque nos dejas con un hombre menos. Y ahora viene lo más grave de todo el asunto. Esto apenas estamos empezando. Sacan a mata. Sacan a mata de la cancha por esta falta. Tarjeta azul, que es una ridiculez. En la otra falta era muchísimo más falta y azul que esta mamada. Pero lo mandan a la congeladora o nos dejan con un hombre menos. Con el partido uno contra uno. Ahí de entrada ya está sospechoso. Pero mira lo que pasa después, güey. Saca justamente Siza y mira lo que pasa, güey. Inmediatamente toca la bola. ¡Qué casualidad! Cambian las pantallas. ¡Modo power, güey! Mira, ya que estamos sin uno. ¿Qué es el modo power? Durante 100 segundos el gol vale doble. Otra vez, la manera de hacer tendencioso el arbitraje es marcando falta y poniendo el modo power en puntos inconvenientes. Este pedo no es aleatorio. Lo van a negar. Este pedo no es aleatorio. Lo van a negar. Dime en dónde chingados va a ser aleatorio. Que justamente cuando nos sacan un jugador por una falta que no era, me pones un modo power. Mira qué casualidad. Nos vamos a las reglas otra vez porque ahí dice que la producción es la que escoge. Roberto está enojado, raza. Es que a ver. Y estás locked in. Yo quise analizarlo de una manera objetiva y quise ver, oye, a lo mejor no tengo razón. O sea, al chile dije, a lo mejor no tengo razón. A lo mejor estamos exagerando. Y nos dejamos llevar. A lo mejor estamos locos. A ver, esto es una chingadera. Estamos hablando de que en un minuto no nos marca una falta clarísima. Nos marca una falta sospechosa. Que si bien pudo hacer falta, eso está bien. No es azul nunca. Y aparte me pones modo power. Y no nada más me dejas en desventaja numérica, sino que en esos segundos, si el rival mete gol, vale doble. Amor FC hace una labor heroica, hay que decirlo. Increíblemente no nos mete en gol. Corichi, la defensa, se pusieron la camiseta. El parado, el entrenamiento se notó. Y lo hicieron de una manera increíble. Pero a ver, esto no nos dimos cuenta cuando estábamos en cabina. Me di cuenta hoy en retrospectiva y es una reverenda mamada. Este minuto fue una mamada. Y a ver, puede ser casualidad, puede ser casualidad, pero la neta es que la posibilidad es mínima. Vamos a ser sinceros, la posibilidad es mínima. Eso es una mamada. Me pones modo power cuando me sacas a un jugador. Y el equipo del Chile nos apechugó. Hay que resaltar la parte mental del equipo porque creo que los primeros partidos era de lo que adolecíamos. Hoy en día el equipo está fuertísimo mentalmente. Y al Chile, qué orgullo. Qué orgullo de Planteri, de jugadores, de sus dueños, tienen todo el apoyo. Pero bueno, el partido transcurre de una manera relativamente normal. Afortunadamente no nos mete en gol. El equipo se para bien. Incluso tuvimos varias oportunidades de peligro. Y con esto avanzamos justamente al minuto 18. Ahí después de todo esto, Mata regresa a la portería. Se termina modo power. No nos mete en gol doble con un jugador menos, lo cual es una mamada. Y nos vamos directamente al minuto 18. Y al minuto 18 pasa esto. Al minuto 18, la tenemos aquí en la banda. Horichi se la manda a chanclas. Y viene esta jugada en donde es una jugada que si bien no es una falta grave, es una faltita. Es un empujoncito que le están dando. Lo empujan. Y si bien no es una falta grave, es una falta. Es lo mismo que el otro que acabamos de ver. Exactamente. Por esta misma calidad de falta, a Mata me le sacaron tarjeta azul y no la marcas falta. Ahí estoy yo en pantalla diciendo, hey, aquí enfrente de nosotros lo tiraron. Quiero decir algo. En un arbitraje común y corriente, en un arbitraje normal sin el presidente del minuto 14, eso no me lo marcan, no pasa nada. Porque es una jugada futbolera que está en la línea de ser falta o no. El problema es que como ya me marcaste y le sacaste azul a la jugada pasada, que no me marques es una mamada. ¿Qué pasa después? Llega esta jugada, Roy llega por detrás, hace una falta y le acaban sacando tarjeta azul, güey. O sea, de algo, no, perdón, no le sacan tarjeta azul, pero como nos marcan la falta pasada, es shootout para Sisa. O sea, de otra vez, de otra falta que no marcaron, viene esta falta, que esta falta hay que decirlo, sí es una falta, esta sí es una falta, pero eso genera una jugada de peligro directamente para Sisa. Esta es una falta totalmente, es válida, pero nace esta falta de que no me marques la falta anterior. Que si me estás marcando las del minuto 14, es imposible que no me marques esa. Entonces, aquí le estás regalando otra vez un shootout a Sisa, se van al bar y la mamada, esa es una falta, hay que decirlo, esa sí es una falta, no tengo ni la menor duda. Pero por acumulación de faltas, que a ver, otra vez, no comenté ni siquiera, no conté las cuatro, pero yo vamos a confiar que eran cuatro, ¿no? Pero por acumulación de faltas le das un shootout a Sisa. Estás hablando que el minuto 14 no nos marcaste una falta, nos sacaste un jugador, activaste el modo power con un jugador menos cuando íbamos 1-1, no nos marcaste falta, marcas una falta que sí era, pero le regalas un shootout a Sisa. Otra vez. Y nadie se hace responsable, ¿eh? Otra vez. Lo que más da asco. Este pedo, una cosa es decir, nos robaron, otra cosa es decir, oye, vamos a aterrizar esta hipótesis en estos puntos en específico. Esto es una reverenda mamada, le está regalando un shootout a Sisa. Obviamente aquí empieza el malestar del equipo, se nota, tú y yo también estábamos un poco molestos por lo que estaba pasando. Aquí no lo teníamos tan verbalizado porque aquí nada más sentía raro. Era el primer tiempo, era el primer tiempo. Pero ya viendo esto dices, no mames, ¿cómo puede ser posible? Es el primer tiempo. Y ya, empieza el shootout. Corichi, este partido, la neta es que fue una puta bestia. Una puta, paró cuatro shootouts, acaba parando este, increíble, increíble, acaba parando este shootout. Ahora, nos vamos al minuto diecinueve, o sea, un minuto después. No, man. Acaban parando este shootout, nos vamos directamente... Pero nadie se va a hacer responsable de esto. Al minuto diecinueve. No, a ver. Todos se quieren poner la medallita, yo soy el jefe, yo soy el directo, yo soy el chingón. Ok, pasó esto. ¿Por qué me estás hablando así? ¿Por qué? Todos están diciendo que... ¿Quién se hace responsable? Y por eso estamos haciendo ese video. Aquí estamos poniendo las pruebas de por qué, por qué explotamos. O sea, solamente se vio el que explotaste, pero ¿por qué chingados explotaste? Vamos a poner todo este contexto con la intención de que se haga algo al respecto. Claro. Y a ver, yo no tengo nada en contra de la directiva, de nadie, güey. Yo solamente... Yo solamente... Porque a ver, a ti te castigaron un partido. Yo por mí que no te castiguen. Yo quiero contextualizar por qué chingados explotaste. Porque nadie ha dicho nada de este puto arbitraje. Porque es una mamá... Y apenas estamos empezando, güey. Pero bueno, vamos al minuto 18, ¿ok? Minuto 19. Viene Siza y viene esta falta que también es una falta X. Y es más, es menos falta todavía que la de Mata y que todas las anteriores. Eder Yoriana, que hay que reconocerlo, es el goleador de la liga, es el crack de la liga tomando labor defensiva. El vato está en la delantera, ve que el equipo la pierde, baja y le hace una carga. Esto es una carga. Esto es una carga aquí en China. ¿Me la puedes marcar como falta? En un partido muy sentido, te la reconozco. Pero es falta y ahí. Oye, ¿a poco me vas a sacar tarjeta azul por esa mamada? ¿A poco me vas a sacar tarjeta azul por esa mamada? Chingas a tu madre, ¿cómo me vas a sacar tarjeta azul? Tarjeta azul por esa mamada, es una carga. Liga de cobardes, güey. En el peor de los casos es falta, pero es una carga, güey. Y no solamente eso, como ya teníamos una acumulación de faltas, es otro shootout. Le estás sacando tarjeta azul al minuto 19, al mi goleador, por una carga y le estás dando un shootout al rival. En el minuto, estamos hablando que en cinco minutos, justamente después de que empate el amor, yo no sé. Y a ver, otra vez, estamos especulando, pero esto huele a fraude. Y necesito... Esto huele a... O sea, esto... Apesta. Y si no, y si no, que nos corrijan, que vengan directivos y me digan, ¿cómo chingados esto no es fraude? Me gustaría aclarar algo también, porque creo que también hay un choque cultural muchas veces y muchas veces hay malentendidos. Si nos valiera verga la liga, no estaríamos haciendo esto. No me hubiera metido dos horas en hacer este análisis y ponerme en mis lentos. O sea, no hubiéramos hecho esto. Si no quisiéramos que esta liga sea la número uno de México, no estaríamos haciendo esto. Esto es para mejorar. Pero los débiles, cuando les dices lo que se está haciendo mal, piensan que los estás atacando. Los débiles, los que no están haciendo su trabajo cuando te quejas de que algo no se está haciendo bien, son los que se ofenden. Si nos valiera verga, no estaríamos haciendo esto. Perdón por la palabra con V, ya me dijeron que se ofenden. Y hay formas de decir las cosas. Sí, sí, sí. Y en eso estamos trabajando y es un área de oportunidad y eso es algo que mejoraremos. Eso es algo, pero totalmente. O sea, esto es porque al Chile nos importa el proyecto y porque con el contexto de que te estás viviendo a vivir en Monterrey y que te hagan esta mamada, claro que cómo no te vas a cagar. Duele más. ¿Cómo no te vas a cagar? Duele más. Y ahí en la cabina estamos tirando vas y la chingada porque yo sí soy mucho de la idea de que, oye, nos están pitando de la verga a lo que sigue. Pero en retrospectiva hay que analizar las cosas fríamente y hoy en día, tres días después, esto es una reverenda mamá. Y nosotros, honestamente, también tenemos perfectamente revisado que esto es una pieza de entretenimiento. Entonces, puede estar pasando la guerra fría, la segunda guerra mundial en el nivel de cancha. Nosotros lo tenemos que mantener entretenido para la audiencia que está tomando de su valioso tiempo de ver esto. Lo tenemos que hacer súper entretenido, cosa que no todos hacen.